¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Pues bueno, estoy flipando. La verdad, deseando hacer este review con vosotros. De casualidad, en una tienda local de mi ciudad, Toy Planet, un saludo, me he encontrado con este pack doble conmemoración, 35 aniversario del videojuego de Street Fighter versus el videojuego de las Tortugas Ninja. ¡Wow! ¡Flipante! La verdad es que hacía mucho tiempo que quería tener un review, sé que hay varios en el mercado, hay varios, Storm Collectibles, NECA y alguna marca terciaria más, si no me equivoco. Y tengo varias Tortugas Ninja, tengo mis Tortugas de los años 80, tengo las versiones de Mirage de NECA y también las de la película, pero no, no, no esperaba encontrarme con este pack tan divertido y me atrevería a decir que épico. Bueno, vamos a pegarle un ojo, como veis en los laterales aparecen los personajes principales y los logotipos de la franquicia. Y bueno, en el frontal nos encontramos con de nuevo los logotipos de la franquicia, el símbolo de Versus, un sello arriba a la derecha de 35 aniversario, una ventana enorme a modo de pantalla de arcade con incluso unas ranuras para insertar los coins, nuestro dinero, y gastárnoslo en este pedazo de arcade que, bueno, nos aparecen a la izquierda como personajes seleccionables de las Tortugas, pues las cuatro Tortugas, y a la derecha de la franquicia Street Fighter nos aparecen para seleccionar Ryu, Ken, Gai y Chun-Li, aunque de momento creo que sólo hay estos dos packs de Leo vs Ryu y Maiki vs Chun-Li, como veréis luego detrás por la parte trasera. Bueno, por terminar con la parte delantera del blister, los nombres de los personajes debajo de las figuras y, bueno, una advertencia de para mayores de 8 años, abajo a la derecha, abajo a la izquierda el logotipo de Playmates, y en la ventana podemos ver las dos pedazos de figuras de Leonardo y de Ryu, con un fondo muy chulo del stage de Ryu, del arcade de Street Fighter. Y sin más, vamos a pegarle un ojo a la parte trasera en la que nos vamos a encontrar, bueno, toda una introducción a este pack de 35 aniversario, que si queréis podéis pausar y leerosla, pero básicamente lo que dice Jesús, que conmemorando el 35 aniversario de ambas franquicias, pues han hecho este pack vs para que tú decidas quién de los dos ganará el combate. Y bueno, como veis, de nuevo los logotipos, páginas webs, YouTube de Tortugas Ninja y Facebook de Teenage Mutant Ninja Turtles Play. Y abajo a la derecha, de nuevo el logotipo de Playmates, es producido en 2022, y un par de imágenes de versus, como os decía, de los dos packs que creo que han salido hasta ahora, que son el de Leo vs Liu y el de Mikey vs Chun-Li. Y sin más preámbulo, vamos con el corte y vemos qué tal esta figurita fuera de su prisión plástica. Perfecto. Perfecto. Ok, traders, pues vamos al lío. ¡Gracias! Ok, Raiders, pues ya estamos aquí con las figuras de este pack versus The Playmates fuera de su lister y ¡Wow! Están geniales. Mis primeras impresiones han sido muy, muy buenas. Me ha gustado mucho todo y bueno, voy a intentar que... Más allá de que yo sea un friki de los dos videojuegos a los que hace referencia el pack, los cuales por cierto os he dejado a los lados de la figura. A la derecha tenemos la versión de Super Nintendo de 16 bits, del Street Fighter 2 de Capcom y a la izquierda el Tortugas en el Tiempo de Konami. Así que bueno, es verdad que Playmates no lo tenía difícil conmigo, pero sinceramente os digo que creo que lo han hecho brutal. Mirad la cara de pocos amigos que tiene ese Leonardo y lo serio que está ese Ryu. En fin, que os digo, creo que han plasmado de una manera genial el aspecto visual de los 16 bits, haciendo un esculpido simple, pero con una influencia doble de tanto de... ...del manga como del cómic americano. Y... Como ahora vamos a ver, también respetando muchísimo el esculpido, el rango de articulación. Además me ha sorprendido el material en el que las han fabricado, es un material muy, muy suave. Han puesto mucho detalle, tanto en articulaciones que normalmente no traen las figuras, como dedos en las manos y en los pies de Leonardo. Y han esculpido muchas piezas en un plástico muy suave, tanto las bandanas como los cinturones, accesorios como rodilleras, coderas... Todo está hecho en un plástico suave, incluso el kimono de Ryu. Es un material flexible. Y ya os digo, muy suave al tacto. Y en cuanto al trabajo de pintura, es bastante simple. Pero allí donde hay, pues, tanto en las inscripciones en los cinturones, como los detalles Battle Damage, o las miradas de los personajes, o algún otro pequeño detalle, como los dientes de Leonardo. Pues son muy precisos y les han quedado, la verdad, es que muy bien. Sobre todo resaltando lo que creo que ya os he dicho, o no sé si lo había comentado, el precio de esta figura. Que es de 40 euros en la zona donde yo resido. Adquiridas en una tienda de Toy Planet. Entonces, bueno, que os digo, me parecen unos figurones, unas pedazos de piezas que me parecen súper recomendables. Y sin más preámbulo, vamos a pegarle un ojillo a esa articulación, a ver qué os parece. Y también os voy a dejar unas imágenes comparativas con otras líneas. Y las figuras en algunas poses de acción, para que veáis lo divertidas que son. Así que nada, sin más, vamos con el corte. ¡Gracias! 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 Ok, pues vamos a empezar con esta comparativa. y bueno, lo primero deciros que he hecho una selección de personajes que en algún momento han aparecido en un videojuego y espero nada, que os guste esta selección y que la disfrutéis tanto como yo. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Bien, vamos a ver qué tal queda Ryu con dos figuras que me encantan, de dos personajes brutales que seguro que a vosotros también os gustan bastante y estoy hablando de la versión de Marvel Legends de 40 Aniversario, edición cómic del Capitán América. Y de la versión de Goku Super Saiyan de la SH Figure Arts. Y bueno, creo que estas líneas combinan genial, que la escala se ve súper bien entre ellas y que además el estilo, la estética de las figuras combina bastante bien. Decidme vosotros en comentarios qué os parece, pero a mí me parece que este equipo queda genial. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente y en este caso vamos a hacerla con Leo. Y de nuevo, vamos a meter a unos personajes que también han tenido su propio videojuego. Y bueno, quizá aquí la escala no quede tan exacta, pero creo que estéticamente sí van a quedar muy bien. Estoy hablando de este Batman, River de McFernand Toy, y de este Jungle Predator de Nneka. Y bueno, como os decía, aunque la escala sí que creo que aquí falla bastante, pero no creo que se vean tan mal. Estéticamente creo que podrían combinar. Los veo, no sé, los veo como oscuros y bastante agresivos, todos estos personajes. Y bueno, como sé que alguna vez incluso se han cruzado, pues no veo que quede tan mal la combinación. En cualquier caso, decidme vosotros en comentarios qué os parece. Y bueno, para la siguiente vamos a recuperar de nuevo a Ryu. Y en esta ocasión vamos a juntarlos con una figura de la línea de Fortnite por Jazz Wars. Este Musclex, que es una figura que me encanta. Y vamos a combinarlo con este Naruto. Y de nuevo creo que se ve bastante bien la combinación entre las diferentes escalas. Y que estéticamente funcionan bastante bien. Y que estéticamente funcionan bastante bien. Creo que los colores funcionan bien. Y el esculpido que se ve bastante sencillo, pero eso las homogeneiza bastante. Con ese punto un poco de caricatura. Así ya de nuevo creo que muy bien. Y bueno, ya para terminar voy a introducir a dos personajes épicos de dos videojuegos bestiales. Y estoy hablando de este Spawn en su versión Mortal Kombat por McFarlane Toy. Y de este super clásico Wolverine. Para la línea Marvel de Toy Biz. Y bueno, de nuevo. Aunque la escala falla, creo que se ven geniales. Creo que de nuevo vuelven a quedar muy estéticos. Que combinan muy bien con estos personajes de antihéroes oscuros. Muy bad ass. Creo que una figura, si no sobresaliente, muy notable. Con las que Playmates se ha marcado un puntazo, pero que muy, muy chulo. Así que nada. Decidme a vosotros en comentarios que os han parecido esta figurita. Ya os digo, yo muy contento con ella. Y bueno, pues vamos a ver algunas poses de acción. Y ya con eso acabamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si es así, dejadme ese poderosísimo like. Compartidlo con la gente a la que creéis que le puede interesar este tipo de contenido. Dejadme en comentarios cuál creéis que vencería el versus de estos dos personajes. Y nada, como siempre, danos las gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Un enorme abrazo y nos vemos en el próximo video, vivo o lo que sea. Hasta ahora, Raios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!